...y también a mirar si los compañeros me acompañan, atención que la va a dejar ahí Frenkie de Jong, viene de cara con toda la ventaja el Navi, Robert Lewandowski en la boca de remate... ¡Gol! ¡Gol para Barcelona! El segundo del Barça sobre el palo, otra vez en la salida de Adrián Madrid, esta vez para el lado izquierdo Frenkie de Jong, fue en la sangre, la pone de primera con rapidez... ...el espacio, Gabi encuentra una autopista, ahí va a trabajar a la presión y le da toda la oportunidad a Frenkie de Jong, y Frenkie de Jong que pide para regalarle el tanto a Robert Lewandowski que es el segundo del Barcelona... Bueno, primero el partido que está haciendo Gabi es espectacular, con gol y pasaría gol, el Madrid ha defendido muy mal la jugada desde que en la salida el equipo desordenado, descolocado, han llegado todos tarde... Y claro, otra vez lo mismo, el Barça con este nivel de jugadores que tiene individualmente...